Jotas negras Hola muy buenas, vengo a realizaros, mostraros y próximamente a revelaros un juego en el que intervienen dos jotas negras de dorso rojo y una baraja completa azul de esta, totalmente mezclada, daremos a elegir a un espectador una carta, una carta cualquiera tras una mezcla por ejemplo, nos detiene y nos dice alto aquí, pues su carta elegida, el 2 de diamantes la perdemos por el centro y cortamos una, dos y tres veces y nuestras Jotas van a intervenir buscando la carta del espectador ¿de qué manera? pues muy sencillo situamos las dos cartas rojas en lo alto, cortamos y completamos y con tan solo realizar un chasquido, nuestras cartas buscadoras, las cartas rojas, encuentran una carta una carta azul, Jotas negra, Jotas negra y dos de diamantes muchas gracias, hasta el próximo vídeo Hola muy buenas, bueno pues sin moverme del sitio y tal cual acabé el vídeo de realización tuvo un pequeño, algún pequeño fallo vengo a explicaros las modificaciones que he realizado a este juego y la de vueltas que le he dado para que a vista público y digo a vista público, no a vista cámara a vista cámara es mucho más complejo porque evidentemente se puede detener, se puede pasar a cámara lenta y se puede visionar de una forma más clara al público eso lo harás una vez, lo verás mejor o peor pero no habrá ningún inconveniente bueno, pues necesitamos una baraja azul o lo contrario, una baraja roja y estas cartas, si la baraja es azul, estas cartas son rojas y tú mostrarás esto a tu público dos cartas rojas con toda claridad, dos naipes el cual uno de ellos lleva adherido de forma inclinada al principio lo hacía con una carta recta no me acababa de convencer aunque inicialmente, hace muchos años cuando hice este juego en mi canal la sustituí, la inclinada por la recta ahora he sustituido la recta por la inclinada bueno, tendrás inicialmente el juego estas cartas estaban en el fondo de la baraja y aparecían de repente a mí me gusta más extraerlas desde algún otro lugar dejarlas sobre la mesa que se vean claramente las recoges las muestras enseñas dos cartas figuras negras de dorso rojo y las vuelves a dejar sin que se vea el problema cuando las dejas es tener la finura sin que se vea en ningún momento el trozo de naipe bien para elegir el naipe de la baraja se elige libremente no hay ningún problema pero se controla hay diferentes métodos de control por ejemplo yo lo que utilizo en esta ocasión en este vídeo en este efecto es una carta cualquiera de la baraja con las puntas cortas las cuatro porque así no anda uno preocupándose de en qué lado tengo las puntas cortas es decir la curva que hace la la punta es distinta no sé si se aprecia y la sitúo en la parte inferior sin ninguna clase de problema se puede mostrar la baraja totalmente mezclada y procedemos a una mezcla mientras mezclamos le decimos a un espectador que nos detenga en cualquier punto vas soltando cartas y te detiene aquí bueno o se la das a elegir da exactamente igual puedes darle a elegir una carta tener la baraja preparada es decir extiendes él extrae una en este caso el ocho de picas y tú procedes a mezclar y dice mira vamos a mezclar cuando tú digas me paro y él te dice ya vale pues sitúa la carta en lo alto la sitúa en lo alto y todas las restantes con las puntas cortas la pones encima carta perdida en el centro sí sin una clase de dudas pero tenemos una punta corta que nos revela su posición tú puedes cortar tantas veces como quieras hasta el punto en que te convenga y fíjate ahí la manera del corte el corte es un pequeño rifleo y me la llevo arriba un pequeño rifleo y me la llevo arriba porque cuando nos convenga ese pequeño rifleo lo haremos cerca ahora tengo la la punta corta en el centro cerca de la punta corta haré el pequeño rifleo y me la llevo arriba con lo cual lo que hemos conseguido es llevarnos la de la punta corta al fondo de la baraja y la carta elegida por el espectador a la parte superior y la sensación para nuestro público es de corte indiscriminado por diferentes lugares si os fijáis yo corto por diferentes lugares de la baraja por el centro por un lado por arriba por abajo hasta que me la llevo al centro aproximadamente rifleo y sitúo la carta que nos interesa bien con mucho cuidado recogemos las dos cartas rojas las situamos a lo alto y cabe decir que mejoré este juego aplicándole antiderrapante a la carta que contiene el el doble dorso azul en la cara de este naipe lleva antiderrapante se podría hacer sin antiderrapante lo único que al situar las dos cartas ahora lo hago con una las dos cartas en lo alto de la baraja habría que hacer un un break en la carta final pero no al inicio porque si las dejas y cortas y completas evidentemente pierdes el break con lo cual hay que extender más allá de las dos cartas rojas ahora lo hago como muestra de si no llevan antiderrapante extiendo la la carta controlada realizo el break devuelvo las cartas hacia atrás y luego me las llevo todas juntas esto nos lo ahorramos aplicando antiderrapante le damos mucha más limpieza soltamos las dos cartas sin que se vea el doble naipe el doble dorso azul la soltamos en lo alto corto completo de la misma manera que siempre lo he hecho de abajo hacia arriba doy un chasquido y extiendo las cartas al extender muestro las dos cartas rojas separo por la mitad dejo la mitad que me sobra ya me estoy llevando con toda naturalidad la carta con el antiderrapante extiendo hasta verse la carta azul las dejo tu público ve tres cartas y como sostiene en realidad evidentemente la carta elegida está en el fondo de las tres esto no es más que el efecto óptico del pedacito pegado de una carta azul aquí el inconveniente ante cámara que esto es un gesto rápido para que no se vea el dorso es decir extraigo y giro pero a cámara lenta evidentemente si lo detenéis este movimiento se verá cuando sobresale y creará bueno el fin del efecto vamos a decir así es decir que se verá el truco extiendes o sea giras jota negra jota negra y carta elegida por el espectador es un juego que está a la venta en magictree.es así que si lo deseáis lo podéis adquirir yo os sirvo la baraja azul con las dos cartas invertidas pegadas una de ellas aplicada del antiderrapante y con las puntas cortas redondadas de forma perfecta para que sea fácil de realizar la posibilidad de fabricarlo pues existe evidentemente sabiendo como va en esta ocasión os lo podéis hacer vosotros mismos muchas gracias hasta el próximo vídeo